Trabajadores de Vialidad de la provincia de Osorno, Yanqui, Huichiloé, volvieron a sus actividades luego de permanecer por tres días en paro de actividades al encontrar una solución a sus demandas. Cristian Jara, vocero de los trabajadores en Osorno, indicó que de la movilización lograron fondos que permitirán a los operarios de faenas trabajar de lunes a viernes. Nosotros, en el tema de movilización que tuvimos nosotros por el paro de tres días, nosotros en este momento dejamos ya de estar en paro. Hoy día todos los colegas de Vialidad de los Osorno nos dedicamos ya a trabajar, salimos a la faena. De todo esto logramos al menos recuperar un saldo que lo dio el nacional, para lo cual pudimos trabajar tranquilamente los que somos operarios de faenas de lunes a viernes. Al menos los que harían una parte de la gente profesional, inspectores y gente de la auditorio que les faltaría algunos recursos para algunos días. Pero al menos logramos que la gran mayoría de los colegas que estamos en maquinaria, salgamos a trabajar de lunes a viernes tranquilamente. El dirigente indicó que ahora los dirigentes regionales negociarán en Santiago para conseguir recursos para aquellos funcionarios como laboratoristas e inspectores fiscales que aún no pueden concretar sus salidas a terreno. Ahora en este momento está la otra instancia que los dirigentes regionales partirían a Santiago, ¿cierto? Para ver una posibilidad de conversar con el director nacional para conseguir los montos faltantes para los colegas que harían ahí stand-by con sus salidas. Pero al menos se logró algo que ya lo que es operario faena y lo que le afecta a la comunidad es salirnos a trabajar ya. ¿Ves decir por el momento su actividad normal? Normal, a partir de hoy día, ¿cierto? Ya estamos en realidad normal, ya salieron las máquinas a trabajar a diferentes puntos, se van a otras faenas como manquemada por trabajar, sí que estamos completamente al 100 en este momento para la comuna. Por el momento los trabajadores de Vialidad en la región de Los Lagos volvieron a la normalidad y desde hoy retomaron sus funciones.